La Virgen pago a la par, sus blancas manos al río, el sol se quedó hechizado, la luna se ha crecido y el tejido no llores más. Y a mí me aflige verte llorar, ay sí, 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 en verte llorar. Ay sí, 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 en verte llorar, ay sí, 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 en verte llorar. Y entre mí no llores más, y a mí me aflige verte llorar. Ay sí, 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 en verte llorar, ay sí, sí, en verte llorar. Este niño que aquí está, durmiendo sobre unas cajas, tan pobre y humildes nuestro supremo monarca. Y entre mí no llores más, y a mí me aflige verte llorar. Ay sí, 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 en verte llorar, ay sí, 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 en verte llorar. Ay sí, 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 en verte llorar, ay sí, 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 en verte llorar. Ay no me hagas cuncheritos, que me vas a hacer llorar. Y entre mí no llores más, y a mí me aflige verte llorar, ay sí, 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 en verte llorar. Ay sí, 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 en verte llorar, ay sí, 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 en verte llorar. Gracias.